Música Concentradito, concentradito ahí Cuando tenemos, avanza Vamos, vamos, hacia la banda, hacia la banda Hacia adelante, hacia adelante Fuerte, fijaos, avanza Está muy abierto, mira dónde está la jugada Vale, vale, vale Tranquila, tranquilo, está ahí Fuerte No te metes, no te metes, no te metes Viva la bolsa ¡Aplausos! 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 ¡Aca, agua, vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien, vamos! Agradecerles a los profesores también la participación, felicitar al equipo campeón San José, igual al subcampeón Jigetzi y bueno, más que nada a los padres de familia igual, el apoyo que siempre les brindan a sus hijos seguir apoyándolos en esto, lo que les gusta el fútbol El profesor Willer nos viene acompañando desde un principio en este torneo Gracias a su perseverancia, hoy es el campeón de esta categoría Yo quisiera felicitarle a usted profesor por su perseverancia, siempre estuvo con nosotros Gracias por su participación, a los padres de familia de igual manera, por apoyar a sus niños por el buen comportamiento que han tenido al campeonato, a la final, eso se les agradece A los niños un aplauso para ellos ¡Buenos días! A ver, ¿cuáles son los chicos? ¡Los chicos! ¡A salen! ¡A salen! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Hijo el trofeo! ¡Déria! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!